Yo estoy cansada de esos hombres mujeriegos que te ofrecen regalarte el mundo entero Hay mentirosos, aventureros, un tipo falso disfrazado de sincero Yo no soy así, siempre te he dicho la verdad, que soy un hombre que habla con sinceridad Las acciones que hago te demostrarán, te demostrarán que te quiero y que no soy ningún Don Juan 1, 2, 3, oh Fa, fa, funny dude Chino y Nacho Mambo, dale mambo Oye bien lo que te voy a decir aventurero Así tengas fama y dinero Eso no es lo que busco, lo siento Yo quiero es un hombre sincero y presiento Que eres presumido y embustero Y ya está bueno Así que quítate el disfraz de Don 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 Juan Anda y quítate el disfraz de Don 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 Juan Que no te queda bien, que se te ve muy mal Quítate el disfraz de Don 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 Juan Que no soy la mujer, a ti me vas a engañar Quítate el disfraz de Don 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 3, 2, 1 ... Yo no soy ningún Don Juan No, pero aunque me lo diga ya me cancé de tu bla 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 Yo sé que tú tienes muchos pretendientes que los hombres vienen y van Pero si no soy yo me gustaría verte empatada como un talibán Para que aprendas tu lección antes de hacer tu conclusión Ya me conozco tu juego Porque yo tengo un corazón que no tiene comparación Y tú me tildes de perro Oye bien lo que te voy a decir aventurero Así tengas fama y dinero Eso no es lo que busco, lo siento Yo quiero ser un hombre sincero y presiento Que eres presumido y embustero Y ya está bueno Así que quítate el vista de Don, Don, Don Juan Anda y quítate el vista de Don, Don, Don Juan Anda y quítate el vista de Don, Don, Don Juan Anda y quítate el vista de Don, 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 Don Don disfraz, me estás insultando Me sigue faltando el respeto ¿De qué diablos estás hablando? Panelito, me estás ofendiendo Si yo no he sido más que buena contigo Y tú no has sido más que mala conmigo Dime dónde están, panelito, dime dónde están Los tipos buenos, yo no soy ningún Don Juan Dime dónde están, panelito, dime dónde están Los tipos buenos, yo no soy ningún Don Juan Don, 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 yo soy tu intención Conmigo no vas a lograr cumplir tu misión Don, 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 porque este bombón Solo lo puedes tener en tu imaginación Oye bien, yo no soy ningún bandido aventurero Por ti tengo la fama y el dinero Ya no sigas gustando que te quiero Yo quiero a su nombre sincero y presiento Que eres presumido y embustero Por ti me muero Así que quítate el vista de Don, Don, Don Juan Anda y quítate el vista de Don, 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 Don Juan Yo te amo, yo no soy ningún Don Juan